Y al final, pues, conseguimos encontrar luz en esos temas que toca Alberto Vázquez con nosotros. Así que, saludamos y una vez más, pues, le damos la bienvenida a Alberto Vázquez en este, que es su espacio, contacto de Alberto. Saludo y bienvenido una vez más. Víctor, saludo. Doctor Sergio, saludo. Buenos días, amigos. Buenos días, amigas. Nada, ¿qué es lo que está en el tapete? Así es. Un tema, Alberto, que ya podemos decir que Sergio Romero, pues, hizo una introducción correctamente a ese tema que ya anunciábamos nosotros al principio, que usted iba a tocar con nosotros. Es mujer víctima de las luchas políticas, producto, Alberto, de esa terrible situación que hace unos días vivió una vez más la República Dominicana, la muerte de una más, una mujer, que definitivamente ha consternado la República Dominicana por la situación en que se da ahí precisamente. En ese sentido es que viene el tema que usted va a agotar en el día de hoy. Decirle a los amigos televidentes y oyentes que porque ustedes escuchen el tema político, quédense ahí que no vamos a hablar de política. Sí, claro. Lo que sucede es, Víctor. Sí, porque hay gente que dice, ya vienen a hablar de política. No. Lo que sucede es, y víctimas de la lucha de poder, lo que sucede es que nosotros titulamos ese tema bajo el argumento de que mientras nosotros tenemos un código penal dominicano que tiene más de cinco años en el Congreso, solamente con un punto del código, que tiene que ver con el aborto, porque las partes no se han puesto de acuerdo. Y no se han puesto de acuerdo por lo que eso implica para un sector importante de la sociedad, para los políticos y para los partidos políticos. Por eso es que no se han puesto de acuerdo. Entonces, por eso digo... Son temas que quitan votos. Entonces, por eso digo que son temas sociales de seguridad ciudadana a los cuales no se les ha dado la respuesta efectiva el Estado a través de sus órganos, en este caso Congreso, fruto de las luchas políticas. Fruto de las luchas políticas. ¿Por qué hoy aquí no hay un código penal aprobado con el tema del aborto dentro o sin el tema del aborto? Ah, porque nadie quiere que esa papa caliente. Todos los partidos políticos las rebotan. Pero, peor aún, peor aún, el mismo Código Procesal Penal, que hace cerca de... Creo que en el 2015 fue modificado, pero requiere de otras modificaciones, porque... Y lo saben los legisladores porque se le ha perdido la finja, se le ha perdido participación ciudadana, porque el Congreso no ha asumido esas modificaciones, por estar imbuido el Congreso en lo que son las luchas por el poder político, porque nuestros congresistas en los últimos tres años, y prácticamente, es más, en los últimos tres años no, podríamos decir que desde que el presidente Daniel Medina tomó el poder en su primer periodo, la lucha por la reelección en el primer periodo, acaparó el Congreso. Eso fue en el primer periodo, pero en el segundo fue peor. También. O sea, el Congreso ha estado enfocado y muy lejos de lo que son los temas de seguridad ciudadana. Señores, pero hablando de seguridad ciudadana, y fue... Es que aquí ya no hay... No, no, ya no. Y me hago la pregunta... Y eso es su solución, no. Es que aquí ya no hay... ¿Por qué son los temas? ...de seguridad ciudadana. Sí, los hay. Lo que pasa es que el tema se va a meter después de que se acaban todos estos temas. No, doctor, los hay. Lo que pasa es que la lucha por el poder político dentro del Congreso se ha tragado ese tema. Y por qué nosotros lamentamos y decimos que la mujer es víctima de la lucha de poder. Sencillamente es porque si hoy nuestra legislación hubiese estado al tono o a tono con las modificaciones que requiere para proteger más a lo que la sociedad misma está siendo testigo de las situaciones que se están dando, pues tal vez hoy no hubiese ocurrido, no se hubiese repetido lo que pasó en San Pedro en la semana pasada. ¿Qué sucede aquí en muchísima parte, en muchísima parte del país con modalidades diferentes? Se repiten a diario, Víctor, Sergio y amigo, se repiten a diario con modalidades diferentes. Alberto, disculpe que lo interrumpa, ya entramos a ese tema y es precisamente lo que lo motiva a usted a titularlo y a traer ese tema y a la muerte de esta joven profesional precisamente del derecho que perdió la vida a mano de su ex pareja, que lo intentó una vez y fue fallido y la segunda pues realmente lo materializó. No fue fallido. Sí. Lo intentó, el revistó, lo agredió prácticamente. Pero no consiguió el objetivo que era Matarda, ¿verdad? Por eso digo fallido. Pues la segunda vez, pues logró y materializó esta acción. Alberto, como abogado, ¿cuál es la lectura que le da y cómo, iba a decir un término incorrecto, ¿verdad? ¿Cómo es posible que situaciones como esa se den hoy en día en este país? Mira. Cuando digo situaciones me refiero a que este señor fue condenado a cinco años, después del año y medio de estando preso adquiere su libertad, yo digo con la predisposición de ir y materializar el hecho que inició y que en principio no pudo cumplir. Y también por qué se trata, los jueces, los abogados, tratan la salida de este señor como que si él hubiese estado en un banco y se robó algo, o fue funcionario público y se robó algo y está acusado, o porque falsificó una firma y fue acusado y condenado y por lo tanto lo único que hay es que no tenga facilidad de fuga o como le dicen ustedes que el tipo no se quiere, no se tenga que, no se vaya. El tipo está condenado por intentos de asesinato, por la garantía económica y que el tipo no se va a fugar, es que va a garantizar que él no vuelva a hacer eso. Si es una condición humana que tiene ese tipo. Mira, lo que ha trascendido o lo que ha surgido a través de los medios de comunicación es lo siguiente, parece ser que esta persona ciertamente fue condenado, o sea, esta persona no está en libertad bajo fianza, esta persona no fue que se le suspendió o que se le revisó una medida de coerción y en una revisión se revocó por una garantía económica, se revocó por una garantía a través de una compañía, no, no, no fue eso. Lo que se ha develado hasta ahora es que esta persona fue condenado a cinco años por haber insertado, supuestamente, y si está condenado y si lleva un coerción ya no es supuestamente, por haber otorgado siete puñaladas a su ex pareja, madre de sus tres hijos, que luego de la condena de siete años al año y tanto, es lo que ha trascendido en los medios, ¿verdad?, recibe la libertad en base a un acuerdo. Nuestro Código Procesal Penal prevé los llamados procedimientos especiales y en esos procedimientos especiales establece el acuerdo pleno y el acuerdo parcial. El acuerdo pleno prevé que antes del juicio, antes del juicio, que no es este caso, antes del juicio, el Ministerio Público, si las partes se han puesto de acuerdo víctima y victimario, puede someter al juez en la acusación una solicitud de pena en aquellos casos donde la pena imponer es menor de veinte años, pero eso se solicita al juez de la instrucción antes que haya una sentencia. Ojo, entonces se solicita al juez de la instrucción antes que haya una sentencia. Y digo que se solicita al juez de la instrucción, y lo reitero, porque lo que ha trascendido hasta ahora en los medios es que el acuerdo se hace después de una sentencia. Pues está condenado a cinco años. Si es después de una sentencia, yo no he visto donde el código permite que después de una decisión de condena, después de una decisión de condena, se establezca un acuerdo entre las partes. Lo que se puede hacer es que se hace una condena, esa condena puede establecer que sea suspensiva, suspensiva, ¿verdad?, a los tantos tiempos, a los dos años, a los tres años, y se establecen un sinnúmero de reglas, prohibición de ser ciudadano a visitar, la víctima no puede consumir, etcétera, etcétera. Pero, en este caso, las informaciones que hay, y que han trascendido por los medios, es que el acuerdo es después de la decisión. Si el acuerdo es después de la decisión, me parece que podríamos estar ante un caso procesalmente mal llevado. Alberto Vázquez, ya... Si el acuerdo es después de la sentencia, si es después de la sentencia, yo no, el código no prevé un acuerdo después que la persona está condenada, lo prevé conjuntamente con la sentencia, o antes de la sentencia, y ya cuando es con la sentencia, estaríamos frente a otro procedimiento, utilizando unos términos que prevén los artículos 40, 340 y 341, sobre... del código de plazo de pena, que tiene que ver con la suspensión de la pena, o el perdón de la pena. Que creo que no es el caso. Si el caso no es así, es tú, entonces, estamos ante una irregularidad en los procedimientos que se agotaron en ese caso. Ok. Ya vamos a suponer que sea tal cual usted señale, como conocedor del código, que es así. Estamos frente a una irregularidad que le costó la vida a esta joven profesional. Alberto Vázquez, ¿qué pasaría ahora? Ya esta señora está muerta, ya ha perdido su vida, tres niños huérfanos. Y yo digo, más lamentable aún que este señor también se suicidó y no puede pagar, ¿verdad? En vida, este daño que causó. Entonces, ¿qué procede Alberto Vázquez ahora? ¿Quién puede, por lo menos, en vida pagar por esta irregularidad que le costó la vida a esta señora? ¿Qué se puede hacer ahora? Mira, tanto el Ministerio Público como los jueces están regidos por un reglamento y entonces también contra ellos se puede llevar procesos disciplinarios. En caso de que el Ministerio Público no haya cumplido con la ley en el acuerdo que se le haya planteado, ¿verdad? Y haya sobrepasado los límites que la ley le permite. Pero por el simple acuerdo no entra dentro de la irregularidad. Porque cuando hablamos de acuerdo y lo vemos en el aspecto legal y es legal, pues bueno, es un acuerdo y la ley lo estipula. Yo digo, el mismo cuando se habla de acuerdo, estoy confundido. Te voy a aclarar. Sí, mira, lo primero que tenemos que estar claro es que esta normativa procesal penal prevé un sinnúmero de tipos penales y de circunstancias que permiten que víctima y victimario lleguen a acuerdo. Ojo, no podemos ahora, no podemos ahora maldecir lo previsto por el código porque si no fuera así, Víctor, si no fuera así, aquí hubiesen más de 10.000 personas guardando prisión. Una de las herramientas principales que tienen los tribunales en estos momentos y con los que más ponen personas en libertad es a través de acuerdos en que las partes arriban y que en la mayoría de los casos son situaciones que no presentan luego dificultades entre la víctima y el imputado. Ojo, ojo, y esto tenemos que ser cuidadosos con esto porque un hecho aislado o dos hechos aislados no puede echar por borda, ¿verdad?, la cantidad de decisiones que se toman en beneficio de imputados y de víctimas que armonizan su situación y muchas veces, aunque no siguen una vida en comunidad, pero siguen una vida normal, cada quien cumpliendo su familia. Tenemos que tener cuenta con esto. Que esto, y, 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 y ojo, a partir de esta decisión, el trauma que se va a vivir en el sistema de justicia y la dificultad que van a tener básicamente las personas imputadas de hechos contra el biogé, contra las mujeres, van a ser drásticas. Van a ser drásticas porque nosotros como abogados vivimos una experiencia en los tribunales que basta con que una mujer, verdad o mentira, comprueba o no, ojo, verdad o mentira, comprueba o no, diga en una audiencia frente al juez, es que si él sale me va a matar. Para que, con esa frasecita, tú tienes las cárceles aquí, o posiblemente con un 15 o 10% de personas presas. O sea, que no podemos solamente quedarnos en que por esto que se dio en San Pedro, vamos a, todo el que, todo el que diga que el hombre me amenazó, debe estar en la audición. Cuidado con esto, Víctor, porque cuando viene a ver la medicina, podría ser peor la enfermedad. Ahora bien, ahora bien, ciertamente, el código prevé un conjunto de modalidades de acuerdo a partir de la vigencia de la normativa procesal penal que, donde surgió este código acusatorio adversarial por un código inquisidor que nosotros teníamos anterior y que, si bien es cierto, si bien es cierto de muchos hechos donde el permiten que las personas sean liberadas, surgen algunas situaciones lamentables, pero son más las situaciones saludables para el sistema de justicia que las lamentables. Ojo con esto. ¿Cuál sería mi preocupación y cuál sería mi lamentar? Que las autoridades del Ministerio Público no hayan cumplido con el procedimiento que establece la ley para lograr poner a esta persona en libertad. Y es lo que yo sospecho. Porque le decía hace un momento que si esta persona fue puesta en libertad mediante un acuerdo después de condenado, después de condenado, sin lugar a dudas, entonces estamos frente a un acto irregular, procesalmente mal manejado. Y si decimos, y decimos, y te decía ahorita, el juez, este acuerdo, lo que hace es que lo homologa. Las partes me piden esto y yo le concedo esto. Ojo, si ese acuerdo fue irregularmente diseñado, el juez no está obligado a emitir una orden de libertad. Porque ese acuerdo tiene que cumplir con el voto de la ley. Y si no es así, entonces el juez que emitió la decisión, entonces está en problema de ser procesado disciplinariamente y recibir una sanción bastante drática. Si es así. Porque el solo hecho de que las partes se hayan puesto de acuerdo no es suficiente para el juez ver como bueno y válido el acuerdo. Porque también el mismo juez tiene que vigilar porque lo que las partes hayan hecho esté permitido por la ley, esté permitido por la ley y serán cumplidos con todos los requisitos que prevén una de las modalidades que el Código Procesal Penal establece. Lo que yo digo, algo que me preocupa es que lo que más se usa en este país es el término, la garantía económica, que el tipo tiene lo suficientemente dinero para... Que no fue el caso. Que no fue el caso. No fue el caso. O que lo que se llama peligro de fuga, ¿verdad? Que tampoco fue el caso. Tampoco fue el caso, pero que para la mayoría de los casos no es igual un tipo que tenga dinero y que el peligro de fuga a que haya hecho un... ha delinquido, pero de otra... ha delinque. Pero este tipo intentó matar y mató. Entonces, ¿cómo es no puede negociar esa libertad? Porque no tiene peligro de fuga, por... Bueno, pues el Ministerio Público. Oye, el Ministerio Público. No puede, no es igual tú mandar a un tipo que desfalcó una compañía para su casa con un tobillo, con una identificación de un tobillo, una cosa de esas, o una revisión periódica, un tipo no tiene por qué dice porque tiene lo suficiente. No, no. El tipo mató a una gente. Sí, mira, yo puedo para... Ni lo mandaron ni siquiera a un psiquiatra, ni siquiera a un psiquiatra lo mandaron al tipo. Antes de que finalicen las investigaciones que el Ministerio Público está realizando, yo puedo advertir que posiblemente vamos a estar frente a una irregularidad procesal. Y si fue así, que la persona fue condenada en un juicio y luego se llevó a un acuerdo, ustedes verán que en los próximos días, cuando se den las informaciones de cuál fue la metodología procesal mediante la cual esta persona consiguió su libertad, usted puede asegurar que estamos ante una irregularidad procesal. Ahorita dicen que fue la mujer que lo soltó, porque ya no está muerto, ya no va a hablar. Gracias por estar con nosotros como cada martes y tocar esos temas que resultan de sumo interés para todos ustedes y nosotros que estamos aquí. Gracias por estar con nosotros y el próximo martes nos reencontraremos de nuevo en otro contacto diario, pero además con otro tema como siempre cargado de mucho interés. A ustedes decirles que se mantengan ahí porque a regreso seguimos con los comentarios y compartir con ustedes los principales titulares que están en los medios de comunicación en el día de hoy. Así que no le cambien que en breve regresamos.